Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Y hoy vamos a hablar de por qué se pelean las parejas cuando es Navidad. Porque fin de año es una época difícil, como que la gente se empieza a replantear si realmente quiere lo que tiene este año para el año que sigue y muchas veces no termina bien. Pues porque es una época bastante emocional y la gente tiende a ponerse un poco melancólica. Porque no son maduros y se pelean por cualquier cosa que no tiene que ver con el amor, por cosas externas, por cosas que te distraen en el exterior, porque besa a una chava, porque besa a un chavo, por cosas que no está bien alimentada la relación y cualquier cosa lo fractura. Me imagino que por el tiempo, porque todos estamos apurados trabajando y igual no le dedicas el mismo tiempo a tu pareja. Pues por disyuntivas, no sé, como en dónde pasa la cena o por qué no vas a cenar conmigo o no sé, el regalo que me vas a dar. La Navidad es una época súper bonita y a todo mundo le encanta. Comemos delicioso, hay un montón de fiestas, compromisos sociales y claro, compromisos familiares que tienes que hacer con tu pareja. En estos eventos las cosas suelen calentarse un poco porque existe algo de tensión, hay un poco de presión social, estás con la familia de tu pareja y por supuesto un factor muy importante, el alcohol. Cuando mezclas todos estos elementos es muy común que las parejas terminen un poco peleadas en estos eventos sociales. Lo que queremos descubrir hoy es si hombres y mujeres creemos que nos peleamos por las mismas cosas. A lo mejor un mal regalo y no sé, a lo mejor porque no escogen con qué familia pasar la Navidad. Pues diferencias de día a día, digo no por motivos así en especial, porque en Navidad nos peleamos precisamente por eso, no, sino por alguna diferencia sutil. Por no decidir con quién familia estar en esos días. Debido a muchas circunstancias yo creo que una es la crisis económica, otra es pues en general como crisis en valores y eso detona pues muchos conflictos. Con la familia y cuando tienes la familia de tú y tu familia de tu marido a veces más estresado. Pues por la incompatibilidad de caracteres yo creo que hay veces que uno de ellos no cede y el otro pues hay problema, ¿no? Chicos, solo recuerden que en esta Navidad hay muchos factores que influyen y lo importante es pasárnosla bien y no terminar del chongo con las parejas. Entonces tratemos, tratemos de dramatizar al mínimo las cosas. Porque aunque sea Navidad y la vida es maravillosa, no siempre es rosa. Yo soy Karo Saracho, no se olviden de compartir este video con sus amigas o con las parejas que más lo necesitan. Y suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan todos nuestros videos. Nos vemos la próxima.